Ahora entonces con la cuarta presentación a cargo de la profesora Laura Elisa Villagra. Ella pertenece al Centro de Experimentación Sonora de San Juan del Instituto de Estudios Musicales de la Universidad Nacional de San Juan de Argentina. La profesora Villagra es graduada en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan en Argentina como intérprete musical en guitarra. Es profesora universitaria y licenciada en la Educación Musical. Su labor docente se centra en el nivel inicial, en la sala de 3, 4 y 5 años y en el grado universitario en las cátedras de análisis musical de la Universidad Nacional de San Juan. Es becaria del Consejo Interuniversitario Nacional en el año 2019 en el marco de becas estímulo a la vocación científica y becaria interna también de la misma casa de estudio donde trabaja, en el marco de la beca CICI-K. Integra además el Centro de Experimentación Sonora de San Juan. Su exposición, que se llama Arte Sonoro en Nivel Inicial, hace referencia al nivel inicial, el nivel inicial recordemos que se llama también el kinder, la enseñanza para los más pequeñitos. El nivel inicial es un espacio donde las producciones musicales abundan, ya que múltiples actividades diarias desarrolladas en distintas áreas se sirven de ella. Entonces, si el papel pedagógico de la música ya se evidencia, ¿cuál es la tarea que le resta al especialista en música en este niño? La función de la educación musical en el nivel inicial no es la formación de músicos, sino la de favorecer la capacidad comunicativa y artística del niño, proponiendo experiencias artísticas que estimulen el pensamiento creativo, asociativo y divergente. Por lo tanto, el Arte Sonoro ingresa a la Asignatura de Educación Musical para expandirla y se ajusta a los propósitos deseados para el nivel inicial, ya que invita a repensar el sonido, puentes sonoras, su transformación y significación en el contexto actual. A partir de diferentes datos recogidos por su investigación, se elaboraron matrices relacionales donde se conjugaron las permisas teóricas y se configuró una hipótesis didáctica que vinculó las tipologías del Arte Sonoro seleccionadas con cada uno de los contenidos del diseño curricular jurisdiccional, de forma secuenciada en las tres salas que comprenden el nivel inicial. Sin más, entonces, damos paso a la profesora Villagra y le recordamos que después de esta presentación comienza la Rueda de Reunas. Adelante, gracias. Bueno, muchas gracias. Voy a presentar. No sé si pueden ver la pantalla que estoy compartiendo. Desde la plataforma, perfecto. Bien, genial. Bueno, este trabajo de investigación es el trabajo que realicé, es un resumen que desarrollé como mi tesis de grado para obtener el título de Licenciada en Educación Musical. El título inicial con el que desarrollé mi tesis era mucho más largo, era Estrategias didácticas vinculadas al arte sonoro para la educación musical en el nivel inicial. Y bueno, como estoy trabajando en la edición del libro, de hacer un libro, lo recorté al título. En estos campos de investigación siempre se requieren estos títulos grandes donde se especifica de qué es lo que vamos a hablar. Esta investigación inicialmente iba a ser un estudio de casos sobre mis prácticas en el nivel inicial como docente, sobre cómo incluir el arte sonoro, pero como empecé en diciembre del 2019 y después, bueno, fue durante el 2020 y no tenía mucha conciencia o no tenía ninguna certeza de cómo se iba a desarrollar la vida misma, terminó siendo un estudio teórico. En primera instancia, lo que se observó fue una falta de secuenciación. En Argentina, hasta el año 2014 más o menos, existió solo la sala de cinco como obligatoria y después hubo una ley que hizo que la sala de cuatro también fuera obligatoria. Y a su vez, en el 2018, se dijo que la sala de tres no iba a ser obligatoria, pero que todas las escuelas y todos los gobiernos de cada provincia del país tenían la obligación de proveer un espacio, una sala, para todos los que quisieran mandar a sus hijos a la sala de tres. ¿Qué pasó ahí? Que teníamos un montón de profesores de música que no sabían muy bien cómo secuenciar, qué hacer en cada sala. Ese fue como lo primero que se observó, que teníamos tres edades súper diferentes y no se sabía qué hacer. Y por otro lado, que normalmente las planificaciones que abundaban, digamos, que más se promovían, esto desde un estudio, digamos, de los antecedentes, de las tesis de otras pedagogas que han analizado este caso, era la justa posesión de actividades. Es decir, un día enseñó ritmo, otro día enseñó canto, otro día enseñó instrumento, otro día enseñó diferentes cuestiones, cualidades del sonido, pero no había una estrategia, no había un planeamiento estratégico con un objetivo final coherente, digamos. Entonces, los niños básicamente, de tres, cuatro, cinco años, aprendían cosas un poco desorganizadamente. ¿Qué pasó también? Otro de los problemas observados, bueno, otra de las observaciones que se puede hacer es la abundancia de música, ¿no? Tonal. En el nivel inicial no solo está música, hay gimnasia, inglés, artes visuales, teatro, hay muchas cuestiones, las maestras de educación de nivel inicial también se sirven todo el tiempo de la música, porque enseñan a comer una canción para comer, una canción para despedirse, una canción para esto, para aquello. Y entonces, bueno, ya teníamos mucha música. Entonces, bueno, ¿cuál es la tarea del profesor de educación musical? ¿Seguir enseñando canciones? ¿Enseñar canciones más bonitas, mejores? Ahí era otro interrogante. Después, con respecto a toda la bibliografía que se recopiló de educación musical a nivel inicial, es que había muchas actividades de adiestramiento y poca resolución de problemas. Y eso era un punto que ya las pedagogías de nivel inicial estaban haciendo foco. A los chicos se los está estructurando, se los está adiestrando, pero se les presentan pocas problemáticas. Entonces, el pensamiento divergente no se está fomentando, se está fomentando una estructuración. Había como una contradicción. En Argentina fue muy popular una obra que realizó Judith Akoski, que se llamó Ruidos y Ruiditos, que son tres volúmenes de CD, y un último CD que propuso que se llama Cuadros Sonoros. Judith Akoski, una gran música y compositora, implementó el uso de cotidiáfonos, instrumentos realizados con materiales inusuales o reciclables. Pero bueno, los educadores musicales, ¿qué es lo que querían? Volver a darle las formas clásicas a estos instrumentos cotidiáfonos, voy a intentar hacer una guitarra, voy a intentar hacer algo que ya está basado en la tradición, en los cánones. Y por otro lado, que toda la producción que se generaba tras esos instrumentos volvía a caer en el mismo lugar de la repetición de las formas clásicas. Y dentro del nivel inicial también, la imitación de lo literal, que si vamos a sonorizar algo, va a ser ahora el sonido de viento, ahora el sonido de lluvia, y buscando siempre la representación de lo literal. Por último, otra de las últimas problemáticas es cuando uno dice, bueno, está bien, busquemos otra forma de trabajar, pero ¿qué pasa? Que hay poco material, habían pocos recursos. Entonces, como vuelvo un poco al inicio, yo empecé a trabajar de una forma, incluyendo el arte sonoro, con otros lineamientos, que ya los vamos a mencionar, y cuando quería hablar sobre esto, me di cuenta que había poco material, que todos los recursos estaban asentados un poco en la vieja escuela, en esta escuela de adiestramiento, en esta escuela que estructura al niño. El arte sonoro nos pareció un gran potencial como recurso, porque si bien tenemos una disciplina que hace las artes visuales, que es interdisciplinaria, que trasciende, digamos, y no pertenece exclusivamente a los músicos, y por lo tanto, digamos, no se ciñe tanto a la adquisición de herramientas específicas de la música, si bien sabemos que el concepto de música está muy ampliado, sino que hay un concepto de creación sonora expandida. Y además, lo más importante que me parecía, era que había una transformación de la escucha. La escucha ya no estaba ceñida a ese cuadro donde instrumento, forma, sino que largo, corto, sino que hay una transformación de la escucha, en este recurso, digamos, en el arte sonoro como disciplina. ¿Cómo vinculamos el arte sonoro con la educación musical, con la planificación? Sin quitarle la cualidad sensible, porque esa también fue como la estrategia, fue como la pregunta de la investigación, bien, la estoy resumiendo bastante. Yo tenía el arte sonoro como un potencial, sabía que lo queríamos incluir en el inicial, yo ya lo estaba incluyendo, pero bueno, ¿cómo lo vinculamos a una planificación? Porque eso al final es lo que más iba a ser más concreto para transmitirlo a otros colegas docentes que estaban trabajando. ¿Por qué? Porque la planificación tiene un componente rígido que va a ser el currículum, que nos va a especificar ciertos contenidos, y nosotros tenemos que, bueno, desarrollarlo a partir de ahí. Y teníamos nosotros acá en San Juan y en Argentina, en general, porque indagamos mucho sobre eso, que había un solo diseño curricular, que era para sala de cinco. Entonces, bueno, ¿cómo divido todos esos contenidos en las tres salas? Y ese fue el objetivo del proyecto, proponer una estrategia didáctica, o sea, es decir, que todo el año se trabajara un objetivo final, ¿bien? No que se fueran dando juxtaposición de actividades, que estas estuvieran vinculadas al arte sonoro para expandir el concepto de creación de música que se va a utilizar en el jardín, ya que la música tonal estaba totalmente cubierta, la dosis de música tonal estaba cubierta, para el desarrollo de proyectos didácticos de educación musical, bien, secuenciando las salas de tres, cuatro y cinco, muy importante nos parecían, y vinculando los contenidos del diseño curricular, en este caso, de la provincia de San Juan. Pero el diseño curricular de la provincia de San Juan es una copia, ¿no? O sea, tiene casi los mismos contenidos que tienen casi todos los de la República Argentina, es un cut and paste bastante obvio. Entonces, bueno, ¿cómo se va a confeccionar esta estrategia? Bueno, primero, tenemos que tener en cuenta que los contenidos tenían tres núcleos, producción, apreciación y contextualización, que tenía que estar, ¿cuáles eran las características cognitivas de los tres, cuatro y cinco años? Que teníamos que tener en cuenta la educación por capacidades, que es como se trabaja acá la educación musical en el nivel inicial, o sea, es decir, no desde la adquisición de conceptos puntualmente musicales, sino capacidades como comunicación, trabajo con otro, resolución de problemas, y algo muy importante que van a ser las conductas musicales, que es la propuesta pedagógica de François de Lalland, que hacen la música de un juego de niños, y que bueno, yo tuve el placer de encontrarme con estas grabaciones que él hace con Olivia Concha Molinari, ¿no? Que es quien un poco le va a seguir el hilo y van a un poco concretar el pensamiento donde de Lalland dice, bueno, ya sabemos toda la música y la variedad que existe y no sabemos qué música va a existir en el futuro, y lo que nosotros los educadores musicales tenemos que hacer es fomentar conductas musicales, ¿sí? Y él hace todo el desarrollo de su tesis. ¿Qué pasó? Bueno, teniendo estos postulados, ¿no? Primero, bueno, entendiendo el piaget, el juego, el desarrollo, digamos, cognitivo a través del juego, los diferentes tipos de juegos, la propuesta de Lalland, y algo más que se sumó que fue la propuesta de Jean, de Michel Jean, este colaborador de Pierre Chauffeur, que bueno, las tipos de escucha, porque escucha no solo hay una, la escucha reducida es la que fomenta la educación musical clásica, timbre, altura, duración, pero hay otro tipo de escuchas, ¿no? Entonces, bueno, hicimos esta conclusión de postulados para secuenciar las tres salas, para que nos quedara claro a dónde íbamos a poner el foco en nuestra planificación. Y eso siempre con la vista clara en que el objetivo de la estrategia es estimular conductas musicales, no estructurar en un tipo de música, y desarrollar los modos de escucha. La escucha es un evento complejo que se va a dar siempre en multiplicidad, digamos, pero bueno, íbamos a buscar actividades que focalizaran una escucha en cada sala. Para eso, bueno, dijimos, ¿qué recursos nos vamos a valer? Y bueno, tenemos que ver el arte sonoro que se divide en tipologías, como géneros, ¿no? El arte dentro de ese subgénero, dentro de este gran género. Seleccionamos las tipologías, escuchamos muchas obras, hicimos todo un corpus de obras que escuchamos, de proyectos, de performance, seleccionamos diez, esas diez tipologías seleccionadas, ¿qué fue lo que se procedió? Bueno, un poco para hablar de lo metodológico, empezamos con una hipótesis, ¿bien? Si bien esta es una investigación descriptiva, entendemos que la hipótesis va a ser una guía para poder ir hacia, digamos, que vamos a hacer conjeturas que orienten la exploración. Entonces, la hipótesis inicial es que si podemos armar planificaciones abordando contenidos de educación musical con arte sonoro, haciendo una secuenciación coherente en las tres salas. Es decir, bueno, vamos a tener planificaciones, que vamos a tener los contenidos, que van a estar vinculados al arte sonoro y que van a ser secuenciadas coherentemente. ¿Cómo hicimos la contrastación de esta hipótesis? Y bueno, a partir de nuevo de este procedimiento que va a ser contrastación por documentación. A este enunciado hipotético, bueno, le fuimos viendo qué es lo que las teorías nos, qué es lo que otros expositores no analistas, pedagogos habían estudiado sobre esto. La mayor parte de esta investigación se dio en el 2020, así que estábamos todos en casa leyendo muchísimo. ¿Y qué fue lo que hice? Bueno, tomé todos los contenidos del diseño curricular y los numeramos, el núcleo de producción y los numeramos con una voz. Dentro del núcleo de producción hay comunidades, la voz, el canto, los instrumentos. Y pusimos las tipologías del arte sonoro, por ejemplo, la primera tipología de instalación sonora y fuimos ahí un poco cruzando, cruzando los datos, esto es una matriz relacional, bueno, cruzo, qué contenido puede funcionar con esta tipología del arte sonoro, bueno, con poesía sonora, con instalación sonora y fuimos ahí cruzando para ver si realmente las tipologías del arte sonoro podían cubrir los contenidos que el diseño nos estaba exigiendo. Por otro lado, lo que hicimos, bueno, es dentro del núcleo de apreciación, todos los contenidos del núcleo de apreciación, que van a ser los rasgos del sonido y después los que tienen que ver más con las cualidades musicales, los dividimos en las tres escuchas, bueno, qué contenidos pueden ir para este tipo de escucha, qué contenidos se relacionan con este tipo de escucha, por ejemplo, con el semántica, íbamos a hablar, bueno, también, tanto desde lo causal, por ejemplo, el contenido número 29, que es el carácter, bueno, eso tiene que ver con lo semántico, entonces, bueno, esa iba a ir para semántica, y fuimos así dividiendo, ya hay una aproximación de división, recuerden que el problema inicial era que los profes de música no tenían mucha idea de cómo llevarlo adelante. y después de todo esto, este cruzamiento de datos, entre las tipologías, entre los modos, digamos, entre los modos de escucha, y entre los contenidos, lo que se fue haciendo fue esta tabla de conclusión, que para sala de tres, donde íbamos a promover las conductas musicales que propone de la LAN, que van a ser escuchar y producir sonidos, íbamos a utilizar una cantidad de contenidos, bien, que fueron quedando, digamos, ahí separados, ya con un propósito, en fin. Ustedes ven acá que, bueno, yo propuse diez actividades y una actividad de escucha, porque sacamos la conclusión también de que en sala de tres, más o menos, en el nivel inicial, la cantidad de salas que uno va a tener en el año van a ser aproximadamente en limpio, treinta. Treinta veces va a encontrarse con los chicos. Entonces dijimos, bueno, que si una actividad para aprenderla no hay que repetirla y cada vez incrementar la dificultad, bueno, que sean diez actividades que repetamos tres veces a lo largo del año con una incrementación de dificultad y bueno, y la actividad de escucha causal que sea, bueno, una tarea diaria, ¿no? Siempre la clase se iniciaba con una actividad de escucha causal. Entonces ahí la planificación ya tenía más sentido, ya tenía una coherencia. A lo largo del año uno ya tenía una estrategia coherente, uno tiene un propósito que es que en la sala de tres escucha y produzca sonido, entiende el sonido y el gesto. Que en la sala de cuatro entienda cómo el sonido nos significa y cómo hay las posibilidades de expresión de ese sonido. Entonces ahí, bueno, se pusieron todos los contenidos. Todas las salas tienen diez actividades distintas y una actividad de escucha. Y por la sala de cinco, el sentido de la forma, ¿no? Y estas tres conductas musicales, ¿no? Están totalmente ligadas con los juegos que va a proponer el juego de sensoriometriz, el juego semántico, el juego simbólico y el juego de reglas. Entonces, el juego de sensoriometriz es jugar con el sonido, sentirlo, expresarlo en la sala de tres, significarlo en la sala de cuatro y darle forma o darle reglas que ya va a estar más aproximado a lo que va a ser la construcción musical en la sala de cinco. La conclusión de esta investigación, nuevamente, es una hipótesis. ¿Por qué? Frega, a la Lucía Frega, la doctora, es una doctora en educación musical muy importante en Argentina. Ella nos dice que toda planificación es una hipótesis didáctica porque se va a terminar de comprobar en el aula. ¿Bien? Pero esta hipótesis didáctica es estratégica, tiene un objetivo definido que secuencia los tres niveles, que no es restrictivo en el lenguaje musical y que es flexible, ¿sí? porque el corpus de tipologías del arte sonoro era muy flexible. Esa ha sido, bueno, la exposición. Muchísimas gracias, profesora Laura Elisa Villagra. Como saben, ahora ya damos paso, damos inicio a la rueda de preguntas. De momento, aquí en la sala virtual, no tenemos ninguna pregunta en el chat. Yo no sé si alguna de las personas que están participando ahora de la plataforma Zoom tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano. Asimismo, dejo la invitación abierta desde la Serena para que alguien, si quiere hacer alguna pregunta, por favor, que levante la mano. María Victoria, activa tu micrófono. Adelante. Gracias. No, quería agradecer todas las ponencias, pero sobre todo la de Laura, porque es, me parece como profesora, una propuesta que en el fondo entrega alineamientos pero a la vez deja el espacio a los profesores y a las profesoras de tomar decisiones. Y, bueno, en todos los aspectos es súper rescatable esa visión, cierto, espiral que tiene del aprendizaje que es la lógica que se utiliza en el currículum chileno con estos tres ejes y sus respectivos objetivos que van avanzando. Entonces, y como profe también que he hecho clases hasta incluso el nivel de educación media, me parece súper atingente porque siento que los estudiantes y las estudiantes de hoy día han perdido la capacidad o no les hemos dado la oportunidad más bien de poner en juego su capacidad de escucha, desarrollar la escucha que antes de hacer música, cierto, o no sé si antes pero que es tan importante cierto y por eso para mí es tan importante también Murray Chaffer en el fondo tiene que ver con eso, con esta dimensión un poco olvidada de los sonidos que también se conversaba ayer que vivimos como con un ruido permanente y eso agradecerle sobre todo a Laura porque me ha dado muchas claves para mi para mi labor docente gracias Laura no sé si quieres comentar algo al respecto no, muchas gracias la verdad que bueno agradecer a la universidad también por haberme dado el espacio de compartir yo la verdad que cuando escuchaba los currículums los expositores primeros recién estoy iniciándome en este camino pero bueno creo que cada hallazgo y cada cuestión es muy importante escuché todas las ponencias y estuve muy atenta y creo que todas tenían que ver creo que los que han organizado la mesa han sido muy inteligentes han sido muy propios en organizar desde la primera hasta la última porque tienen esta cuestión bueno del desarrollo del currículum desde la primera también el tema de lo instrumental que yo mis institutos empezaron por ahí quizás por la primera exposición con esto del sistema leí algunas críticas de Coriuna a Najorían a Jaronian sobre el sistema y a partir de ahí fue que se desató mi tesis entonces cuando escuché la primera exponencia dije bueno vamos por ahí bueno y después la de las más chicas concretamente con la formación docente porque también esa era otra parte de la investigación muy larga que bueno que no pudimos hablar que es el tema de la formación docente que nosotros quizás nos dedicamos a estructurar a estructurar porque también cuando formamos a los docentes estamos haciendo lo mismo no hay una cátedra de experimentación no hay una cátedra de escucha no hay una cátedra de faltan esos espacios que bueno Murra Sheffer Violeta Gemzi tanto Olivia Concha Molinari tanto nos han nos han dicho nos han pedido no estamos dando 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 bueno pero la contemplación la reflexión bueno creo que estamos en deuda con los docentes que estamos formando muchas gracias Laura